Mami no te vuelvas loca con ese maldito loco Date tu pinta y búscate otro Mami no te vuelvas loca con ese maldito loco Date tu pinta y búscate otro Ese tipo no corre, no corre, no corre, no corre, no corre, no corre Daniel, Display Afincando terror y desequilibrando a las copias Daniel, Display Llegaron los patrones, tú quieres que te prenda Verde y negra Daniel La traigo de Colombia y la subo pa' Nueva York La traigo de Colombia y la subo pa' Nueva York La traigo de Colombia y la subo pa' Nueva York Andamos en una movida Andamos en una movida Que ni nosotros controlamos Quieres que te ve to' lo mío pa' ti Tú quieres que te ve to' lo mío pa' ti Tú quieres que te ve to' lo mío pa' ti Mi patrón 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 mi Yiei Uh, uh, uh Ooh, uh, uh Neva que quakisito Yiei Thank you Uh, uh, uh Dema que quakisito Que el padre me los proteja y que el hijo los bendiga, aquí se hace lo que yo diga, esto eres bueno pero esto es otra liga, quítate no siga, me arrocan y salen palomis, los bacanísimos el elbori con domis, ya todos esos culos yo me los comí. Hey bebé, tra kontroll, que tú la sueñas, bebida Voc attraction, bebida Voc attraction, que traiga las patillas que yo tengo la Mari. Daniel Display La M Environmental ¡Quietan que attack! Dejalo pisado, sao. 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 Bruto que tienen el cerebro con lo plástico. Tienen que quitarse todo. Que llegó el maniático.